Saludos mi gente, bienvenido a Pancho Ustedes saben, este es Pancho Villa, estamos aquí No quiero que piensen que me he olvidado de ustedes La vida de padre es bien complicada Y pues no le voy a hablar de que me ha estado pasando porque son cosas difíciles de explicar y no quiero abrumarlo, todos tenemos nuestros problemas pero nada, vamos por encima lo importante es que estamos vivos y no me he olvidado, acuérdense tengo sobre ciento y pico de reacciones que tengo que hacer y esto lo hago yo solo espero que todos estén bien mi gente de México que son los que están activos con el Maca y con otros artistas también a la cual estamos reaccionando pero nada, vamos con otra de las reacciones que tengo aquí en la lista que se llama La Escala Como Soy como pueden ver en el título y nada, vamos a reaccionar esperen unas cuantas reacciones más esta semana y así sucesivamente bendiciones y saludos a todos gracias por estar aquí siempre estamos activos con el Maca vamos para encima hay pa' los que pensaron que me había quedado abajo seguimos facturando y más recio que nunca el regreso del famoso Sánchez la versión 4 pero yo zumbando voy me enteré de que él escala como soy tengo lo que quiero y mi Mercedes Benz haciendo puro verdes como Frankenstein barajeamos los de a veinte también los de a cien esto es ilegal pero no va a perder brillando como siempre esto es lo que yo sé hacer el camaro está parqueado ya traigo un Mercedes Benz tú quieres ser como yo Joto túmbate el rollo vato ando enfistado con los míos yo no soy del montón sé que llamo la atención con este pinche esclavón yo soy Yacira ponte verga no te rimes homeboy ando al millón loco en mi negocio salgo a diario mi jefe y todo el pirata siempre tiene de la Jairo a que anda al cien también y caminamos con él el de los firmes que me apoya doy la vida por él que me quieren conocer pero ya no quiero amigos feliz soy con lo que tengo y los que tengo conmigo bueno ya sabemos le está dando pauta a los de él ustedes saben este y pues como usualmente la mayoría de los los duros plantando bandera ando con tal ando con tal y andamos al cien sabe tiene sus lujos sus gustos este y pues como pues ustedes saben plantando bandera aquí estamos nosotros y estamos ready para lo que sea ay dios mío de hecho estoy seguro que se enteraron de la noticia del Tarta que lo que era ya que estoy aquí les pregunto es que no quiero hablar de eso ok no 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 quiero problema no quiero problema nada que descansa el pal Tarta que triste la situación más nada puedo decir nada normal vamos para encima hoy no por nada lo digo es que yo asira me cuido y aunque me miren malandro soy un presón precavido mira de todo he vivido de abajo salí del nido y hasta ya como dice aunque me miren como fue que dijo aunque me miren aunque me miren malandro soy un fresón precavido como quien dice por más que la gente identifique me miren como que yo soy un malandro yo ando bien pila y no quiero problema eso es lo que entiendo yo no sé si estoy bien pero no quiere problema con nadie anda enfocado en lo de él en su línea es como le decimos acá anda en su línea por su carril ahora no te metas en mi carril porque te voy a pasar por encima un presón precavido mira de todo he vivido de abajo salí del nido y hasta ya tengo diploma cosa que nadie ha tenido dicen que soy presumido pero por algo lo dicen se le nota la envidia y eso que nada le dice eso pasa mucho a veces hablan de que uno es presumido porque uno anda a veces callado y como repet digo dije temprano uno anda en su carril y por tú andar en tu carril asumen que tú eres un antisocial o eres un come mierda y pues tienen que hablar cuando uno anda calladito déjenlo tranquilo que uno anda en su unido tranquilito callado pero es cuando más hablan y más insinúan de que uno se cree la verga la hostia y pues no y eso es interesante que él dice mera en verdad y él los identifica uno sabe ya uno sabe leer eso o sea uno lo detecta como un satélite hasta gente es uno invidioso ruiz sánchez burberry versace italiano mi porte bien gucci elegante que soy un maleante pues no me conocen yo puro pa' adelante nadie impide que yo goce pero yo sumando voy me enteré de que él escala como soy tengo lo que quiero y mi mercedes benz haciendo puro verdes como frankenstein pero yo sumando voy me enteré de que él escala como soy tengo lo que quiero y mi mercedes benz haciendo puro verdes como frankenstein arriba del mercedes escuchando mis rolitas próximamente la de mis anjuritas me la paso zumbando disfrutando como ahorita pues mañana no sabemos si la muerte nos visita mi familia es primero es todo lo que quiero así es hay que disfrutar porque uno no sabe cuando le llega el tiempo y hoy día más que nunca aunque obviamente desde hace años la vida es como una ruleta hoy estás bien mañana te fuiste y no solo te fuiste porque andas en la calle te fuiste por algo de salud te fuiste porque te ahogaste porque no sé te cortaste con un cigarrillo en la cama hay tantas cosas que puede pasar pero si hay que disfrutarse la vida ¿me entiende? cada minuto cada segundo se ha agradecido ¿me entiende? y si oye este tema salió hace cuatro años y está es un tema que suena como si salió reciente pero si me los tocan hay pedo yo por ellos mato muero bien consciente del apoyo que me brindan todo el tiempo ahí viene lo bueno el negocio va perfecto mi cadena mamalona le puse mis iniciales así nomás quedó pa' que estos putos les cale dos tres chavalos que de mí siguen hablando cuando mis trabajos siguen generando me desean el mal porque me está yendo bien muchos me quieren parar yo no me voy a detener trabajo por eso tengo yo no estoy pa' impresionarlos diosito los bendiga ya no le hagan caso al diablo yo casi no hablo mis acciones lo demuestran mis amistades son pocas pero se aprecian eso eso me encanta hay que vivir así sabe pocas amistades pero se aprecian las pocas amistades a veces el círculo es mejor así pequeño mientras menos gente en ella mejor porque te abre abre las oportunidades para para que la gente te pise sí sí cuadro ojo mi princesa y esa nadie me la toca soy el famoso Luis Sánchez cuidadito aquí se te pero yo sumando voy me enteré de que la escala como soy tengo lo que quiero y mi Mercedes Benz haciendo puro verdes como Frank que estoy pero yo sumando voy me enteré de que la escala como soy tengo lo que quiero y mi Mercedes Benz haciendo puro verdes como Frank que estoy como te ríes cabrón el comando exclusivo comando exclusivo el macabélico afirma el regreso y la versión 4 del famoso Sánchez ok so en la petición que yo puse en la libreta dice donde está la escala como soy pero no decía versión ok miren no quiero la escala como soy ve esa es la número 4 pero no decía ve porque lo tengo en orden 1, 2, 3, 4 pero no dice que orden so si dice la que no es por favor este no me acuerdo de quien fue que la pidió te lo juro que si tuviera ayuda yo le diría a la persona mera consígueme el mensaje de quien me lo pidió ponemos un screenshot del username esas son cosas que quisieran hacer quisiera hacer en el futuro mera el usuario tal 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 que pidió este tema a la próxima lo que voy a hacer es discúlpeme voy a anotar quien fue el que pidió mira tal usuario de youtube pidió este tema eso es mala mía familia de verdad discúlpeme pero por lo menos dice aquí la reacción espero que estaiga sido déjame ver que más dice para acabar y un saludo de parte de él para su carnalito el José para su jefita para su jefito el pirata que los quiere un chingo para sabiel el güerito para el paletoso rocha para el fabri el de la uña bélica para la gringa para la lana amador y para el mentao david para el pistolero personal el zurdo malo del chacón para el demonio para el club de trocas y carros del comando exclusivo para el fred y castañón y para el fern y castañón y para el rolando treviño para el rapero más bélico ya tú sabes nice bueno mi gente esa fue la escala como sé espero que se la hayan disfrutado gracias por su paciencia al usuario que la solicitó bendición y saludos a todos mi familia y nada estén pendientes a la próxima reacción nos fuimos saludos